Es difícil hablar de la afectación al precio del alquiler, es difícil de asegurar. Ahora mismo en Madrid hay unas 11.000 y pico de viviendas turísticas. Entonces, cualquier experto te dice que ese número de viviendas no puede afectar al mercado del alquiler. Claro, son datos relativos, porque las viviendas turísticas se concentran en zonas. No están repartidas uniformemente por toda la capital. Yo vivo en el barrio de Chueca, sé perfectamente lo que significan las viviendas turísticas. Y sé cómo afectan también a la convivencia de las zonas de las casas de vecinos. Entonces, por supuesto que es una cuestión que hay que abordar y que estamos abordando. Y hay una cosa que os cuento y que además no os había dicho nunca. Se está colaborando ya estrechamente con el ayuntamiento, de forma que se están cruzando datos. Queremos saber exactamente las viviendas que hay y después que esas viviendas tengan permiso para ejercer la actividad. Y ahora mismo la Dirección General de Turismo tiene paradas 600 licencias. A la espera de que el ayuntamiento confirme que efectivamente tienen permiso para esa vivienda turística. Porque antes simplemente bastaba con una declaración responsable. Queremos saber exactamente cuántas viviendas hay y asegurarnos que esas viviendas cumplen con todas las condiciones. Que eso es esencial y hasta ahora no se estaba haciendo. Entonces, es muy posible que ese negocio va a existir. Existen todas las ciudades europeas, pero hay que ser muy riguroso y muy legalista en cuanto a la concesión de nuevas licencias. En cuanto a la revisión de las licencias que ya están concedidas. Y lo estamos siendo. Y lo estamos siendo de la mano del ayuntamiento. Yo ahí puedo decir que el trabajo con Andrea Levy y su equipo es muy satisfactorio. Y que creo que vamos a hacer una buena labor que va a redundar en el beneficio de todos los madrileños. Y cuando se tenga esa foto y se vea muy bien el peso que pueda tener esa alternativa de alojamiento, ¿se irá alguna modificación? Posiblemente habrá que hacer modificaciones en la regulación. Pero primero tenemos que ver exactamente lo que hay y sobre todo hacia dónde va el mercado. Y queremos seguir hablando también, lo estamos haciendo ya incluso con profesionales. No solamente de la hostelería, sino incluso de las propias viviendas turísticas. No nos olvidemos que vivienda turística no tiene por qué ser solamente un propietario que pone su casa a disposición de los turistas. Es que hay también empresas que funcionan de otra manera. Entonces queremos escucharlos a todos y que al final de esta legislatura podamos decir que esto por lo menos está encauzado en la dirección correcta.